La limpieza de los grafitis en sectores como la costanera de Punta Arenas ha sido realizada en una labor en conjunto entre el municipio de Punta Arenas y personas que han sido condenadas por la justicia a realizar trabajos comunitarios. Por eso la alianza entre la municipalidad y gendarmería resulta fundamental. El objetivo también es poder ampliar estos convenios y poder abarcar otras instancias de las cuales tenemos muy buena aceptación de parte del alcalde y nos ha dado una muy buena respuesta. Por lo tanto nos vamos tranquilos en cuanto a los objetivos que logramos y esperemos que prontamente podamos abarcar un poco más los trabajos. Hoy ambas entidades sostuvieron una reunión para ampliar este convenio y gestionar más iniciativas que puedan ser incluidas en labores comunitarias. Y por eso ustedes han visto que la costanera se ha estado pintando después de bastante tiempo con grafiti. Y es un trabajo que es realizado justamente por estas personas que están cumpliendo una condena con estos trabajos que sí se cumplen. Yo también quiero ser súper claro. Generalmente queda la sensación que estas horas comunitarias son horas que están perdidas. No, son horas que se cumplen. Hay 28 personas actualmente que están en esta condición y lo que estamos buscando justamente con gendarmería poder ampliar más. Y vamos a poder incorporarlo en lo que son los trabajos con los cachureros, por ejemplo. Acuerdo que se extenderá por los próximos años con la intención de que los trabajos comunitarios que determine la justicia sigan generando un aporte para la ciudad.